¡Suraura! Mujercita de mi vida, estrellita luminosa Si no muero hoy, quedo loco Si no muero hoy, quedo loco ¡Qué silueta, quedo en aire! ¡Qué hermosura! ¡De esta chola cumplimos! Los domingos por la ronda Chimba calle y la lamenta Con mi chola platicando Muy juntitos caminando Y la gente que murmura ¡Ay, qué chola tan divina! Como besa, como abraza Y se goza con mi chola un primor ¡Bailando y gozando con los Shunaula! ¡Desde siempre y para siempre! Mujercita de mi vida, estrellita luminosa Si no muero hoy, quedo loco Si no muero hoy, quedo loco ¡Qué silueta, quedo en aire! ¡Qué hermosura! ¡De esta chola cumplimos! Los domingos por la ronda Chimba calle y la lamenta Con mi chola platicando Con mi chola platicando Muy juntitos caminando Y la gente que murmura ¡Ay, qué chola tan divina! Como besa, como abraza Y se goza con mi chola un primor Y la gente que murmura ¡Ay, qué chola tan divina! ¡Ay, qué chola tan divina! ¡Como besa, como abraza Y se goza con mi chola un primor ¡Ay, qué chola tan divina! ¡Por favor solo año! ¡Ay! ¡Ay, qué chola tan divina! ¿Por favor saber,ช både? Gracias.